La diversión no tiene límites, pero los espacios a veces sí. Por eso queremos presentarte la realidad aumentada. Ingresa a pepeganga.com Ve a la sección de realidad aumentada y escoge el producto que desees. Dale clic en ver en tu espacio. Escanea sobre una superficie plana. Visualiza el producto en tamaño real. Interactúa con él en tu propio hogar. Compra la fija con realidad aumentada.